Continuamos aquí en el tractorazo de los productores de San Pedro. Realmente una convocatoria importante, más de 70 tractores, estas maquinarias que se están poniendo en marcha en estos momentos. Y algo muy importante es que esta convocatoria será encabezada por mujeres y de esta manera poner en valor también el trabajo y el rol de las mujeres en las chacras. Ahí vemos a una hija de productor que estará al frente de uno de los tractores y también hijos de productores y la gente de la casa, la familia yerbatera que siempre acompaña y que encabeza todo esto. Así están largando los tractores, poniéndose a la arteria nacional 14 para dar inicio a esta importante y concurrida convocatoria. Realmente superó un poco las expectativas. Hay mucho entusiasmo por parte del sector para seguir luchando, como dicen ellos, por un precio justo.